Tiempo Arriba la guardia Cierro la guardia Cierro bien la guardia Vamos Cierro la guardia ¿Está bien? Cierro la guardia Y cambiando Y cambiando de guardia No te quedes con la misma guardia ¿Está bien Ale? ¿Está bien Ale? Vamos trabajo, vamos No la agarré por lo que está cobrando Y cambiando de guardia Trabajo 3, 4 golpes Y cambiando de guardia Adentro salgo Hay más altura Achicala Achicala Achico Achico Antes de que reaccione Salgo No te quedes ahí Vamos Vamos Bien cerrada la guardia Vamos Dale vuelta Vamos 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 Ahí Deja la baja Pato Ya Te esperas Ahí abajo Trabajo Acabando Dabajo No, no, no Trabajo Bati a Pato Bati a Pato Con la pierna Si, obvio Cambia de guardia De hoy que esta con la misma guardia Y rotando guardia ¿Qué? ¡Ay! ¡Batagacho mucho! Cállate Hay que hacer la otra cara ¡Tiempo! ¡Pato! Venga, tiempo, tiempo, tiempo Gracias.